Bueno, volviendo al análisis del cambio, lo que dejábamos flotando en el ambiente, ¿por qué Cleveland si entrega a su prospecto número uno en Francisco Mejía, el catcher número uno del escalafón de ellos, el particular prospecto número uno? ¿Y por qué los Doyers logran guardarse a sus tres primeros prospectos y entregan al número cuatro, que es el muchacho Yusniel Díaz, el cubano? No entregaron a Alex Verdugo, que es el prospecto número uno de los Doyers. Correcto. No entregaron a Cable Ruiz, el muchacho, el catcher, del que hablábamos ayer, que tal vez iba a estar en el cambalache, que es el prospecto número dos. Y tampoco entregaron a Mitchell White, un lanzador derecho, prospecto número tres. Yusniel Díaz es el prospecto número 84 en todo el béisbol, según MLB Pipeline. Los tres primeros son, por cierto, tres latinoamericanos, Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez y Fernando Tatis Jr. ¿Por qué? A ver. Primero hay que evaluar el cambalache. En el de los Doyers hay cinco nombres involucrados. Estás recibiendo cinco peloteros, querías llenar tu gran. Ninguno es el número uno, pero estás recibiendo cinco peloteros. Y luego, Machado es un alquiler, una renta. Pero, Brad Hand no lo es. Por más que Machado es un pelotero mucho más impactante que Brad Hand, Brad Hand es un relevista que te ayuda en un aspecto específico del juego. Venir a relevar un inning. Manny Machado te puede ganar un juego con un honrón, con un doble, con un triple, con su defensa, corriendo las bases. Pelotero all around, que te ayuda en distintas facetas del juego. Pero es una renta. Treinta. Brad Hand está bajo control del contrato, y eso le añade un valor adicional. Por eso, Cleveland tiene que entregar a su prospecto número uno. Y es un contrato barato todavía el de Brad Hand. Porque para un cerrador, está muy por debajo. Te voy a dar el número ahora dentro de un instante. Pero está por debajo de lo que es el valor de un cerrador, que este año va en camino a treinta y cinco o más juegos salvados. Con un equipo que, vuelvo y te lo repito, no gana muchos juegos, tampoco da muchas oportunidades de salvado. Que ahora no va a ser cerrador en Cleveland. Por supuesto. Es otra cosa. Tiene que aceptar también el demotion, como dicen en inglés, que ahora no vas a ser cerrador en Cleveland. Eso por una parte. Y hay otra parte que es muy importante, que es la necesidad que tú tienes en el momento. Los orioles de Baltimore estaban buscando llenar sus granjas. La necesidad quizás no era decir, bueno, vamos a hacer una cosa, dame tu prospecto número uno y el número tres y no me das más nada. No, sino que pides, dame cinco prospectos de más abajo para yo tener un poco de profundidad en lo que son mis granjas. Quizás porque, bueno, no son las mejores granjas del bíbol en este momento, precisamente la de los orioles. La salida de Machado denota que eso es así, que quieren reabastecer sus granjas y quieren una reconstrucción. Y que probablemente la única pieza que va a salir no es Machado, que también va a salir Zach Brayton más pronto que tarde. Y vaya, ya es un poco más difícil cambiar a Mark Trumbo y, por no decir imposible, cambiar a Chris Davis. Chris Davis tiene como 100 millones todavía en contrato, bateando 150. Tres millones y medio está ganando Brad Hunt este año. El año que viene son seis millones y medio. El siguiente, el 2020, siete millones. Y luego hay una opción del club para el 2021 con un boy out de un millón de dólares, nada más de 10 millones. Sí, bajo control, con términos amigables. Eso fue como lo de Chris Sale. Cuando Boston desbarató sus granjas, entregando en principio a Joan Moncada por Chris Sale, no solo era que Chris Sale era uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas, sino que además estaba bajo control por un contrato amigable, un contrato razonablemente bajo. Eso le añadió un valor, potenció el valor de Sale extraordinariamente. En donde yo pienso que sí cometieron error en el cambio, los Baltimore Orioles, es en no pedir una estrella que ya esté lista para las grandes ligas. Es decir, un Jock Peterson, un Quique Hernández. Porque estás entregando a tu mejor pelotero y tu afición va a seguir yendo al Camden Yards. Tú tienes que darle algo a tu afición para que por lo menos tengan algo que ver en el campo. Porque de por sí, Aaron Jones quizá ya también está de salida pronto. Pienso que ahí es donde cometieron el más grave error en este cambio de los Baltimore Orioles y los Doyers. Yo creo, Leandro, que tú no puedes tener posiciones intermedias. Si tú vas a hacer un cambio para reabastecer tus granjas, recibes toda la cantidad de prospectos posibles. Más que pensar en el presente, ya tienes que pensar en el futuro. Y entonces, la idea de este cambalache es prospectos. Peloteros que te den fortaleza en unas granjas que están débiles. Correcto. Pero si tú, por ejemplo, pides un Jock Peterson que todavía está bajo el control del club, en sí sería bajo el control de los Orioles. Entonces te dan a Peterson y a lo mejor un pelotero más. Pero Peterson ya el año que viene se va a poner costoso porque va para arbitraje. Va para arbitraje. Pero qué tan costoso puede ser un pelotero que quizás puedes retener y darle algo a tu fanaticada que te va a seguir pidiendo un jugador. ¿Cómo tú le llegas a tu fanaticada y le dices, sí, esos prospectos vienen pronto. Y cuando van al Camden Yards, ya no está un maní machado y pronto quizás ya no esté un Adam Jones. Yo entiendo que ya la temporada para ellos está perdida. Pero yo creo que tienes que darle algo a la fanaticada también ahorita mismo. Sí, pero es que tienes que entender lo que te está diciendo Fernando es lo correcto. O sea, cuando tú vas a una reconstrucción, tienes que reconstruir. Tú no puedes quedarte a medias tintas. Quedarte con Chris Davis, quedarte con Adam Jones, quedarte con Zach Britton. No, tú tienes que tratar de buscar la mayor cantidad posible. Si tú te quedas con un Jock Peterson y tú llegas y pides y te fajas, no, yo quiero un Jock Peterson, son Jock Peterson, te van a decir, está bien, y te doy el 23. Ya, tienes dos. Entonces, te está llegando uno a las granjas y te va a llegar Jock Peterson, que el año que viene a lo mejor aumenta en dos, tres millones de dólares lo que está ganando en este momento. Entonces, no es la idea. Por eso te digo, tú tienes que tener lo que estaba hablando Fernando. ¿Cuál es la meta que yo tengo trazada? Que Jeter la tiene muy bien definida, por ejemplo, en el caso Miami. La meta de nosotros es una reconstrucción. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar prospectos. Una política coherente. Vamos a salir a buscar prospectos. ¿Cuántos? Todo. En ese caso no son muy coherentes cuando fueron a buscar a un Starling Castro, que ya es un pelotero de Grandes Ligas, ¿no? Pero a Starling Castro se lo consiguen, no es que lo fueron a buscar. Igual pudieran conseguir un pelotero que esté listo para dar. Yo lo que me enfoco es en darle algo a tu fanaticada en este momento, que van a seguir yendo al campo de Grandes Ligas, que es Camden Yard. No, bueno, pero se lo siguen dando con Adam Jones, con Mark Trumbo, con Jonathan Schaub, con algunos peloteros que tienen. Ese no era un equipo tan malo. Yo jamás me imaginé que Baltimore, a estas alturas del año, iba a tener cerca de 70 derrotas. Y tiene la misma excusa que tiene el equipo de los Marlins. Y esto es más todavía. Oye, con todos esos peloteros que tú me estás diciendo que tú quieres venir a ver, nosotros estamos como estamos, últimos y a punto de romper un récord de Grandes Ligas de derrotas. Eso es una excelente excusa. Es más, creo que no es una excusa, creo que es una muy buena justificación para poder hacer todos los cambios que tú quieres. Eso te obliga y te condiciona a proceder de esa manera. No puedo continuar con esta estructura, porque esta estructura definitivamente no funcionó. Así que tenemos que hacer un cambio radical de estructura y el cambio radical empieza por debajo. Tampoco se puede olvidar que había unos files de filadelfia que también estaban empujando por Manny Machado. Y eso tú lo puedes usar a tu favor para ir a buscar a un pelotero que esté listo ahorita mismo. Y lo usaron. Por eso consiguieron cinco. No sé si lo usaron completo. Por eso consiguieron cinco. Yo no creo que Manny Machado valga cinco peloteros. Ojo, los que tengan categoría de prospecto. Porque hay unos peloteros que están en las ligas menores que no tienen categoría de prospecto de ningún tipo. Estamos hablando de muchachos que están entre 21 y 18 años que están allí, que son peloteros que tú piensas que van a... O sea, que los scouts piensan que van a llegar a las grandes ligas.